Mi nombre es Maguero Luiseno. Esta es la boleta de encarcelación más antigua de Benzuela. Tiene dos años y media de haber sido expedida por el tribunal y a la fecha el civil me mantiene retenido en su instalación. Tengo cuatro años detenido de los cuales dos años y medio he estado en libertad. Hemos acudido a todos los organismos de protección de derechos humanos, organismos públicos, organismos privados y no hemos tenido respuesta de ninguno. Por favor, necesito mi libertad. ¿Hasta cuándo sigo detenido? Mi nombre es Luis Granado, en compañía de Armando Larrazaba. Nosotros somos, representamos el caso de Bolímpuer y queremos denunciar la situación de la violación al debido proceso por falta de traslado y retardo procesado. Son tres años y dos meses que llevamos en esta situación y tres meses que pudiera ser la posible pena imponer. Queremos hacer de conocimiento a toda la Comisión de la Verdad, a todas las instancias correspondientes para que actúen en diligencia positiva de nuestros casos. Se le comunicó al señor Reyes Centeno y al comisario Carlos González que debemos ser trasladados para hoy y a la hora de las doce y media, de las doce del día de hoy, no hemos sido trasladados del día 10 de julio del 2015. Necesitamos la ayuda y que todo el mundo conozca la situación que está pasando, los prisioneros, los presos o privados preventivos de libertad que tenemos en el servicio.